bienvenidos nuevamente a un episodio muy especial soy George White y en esta ocasión pues me están técnicamente viendo cómo trato de grabar un pequeño gameplay del smash brothers del 3ds obviamente y me cuesta mucho trabajo y como ustedes pueden ver trataré de que se vea más o menos en el vídeo bien o al menos un poco del vídeo no solamente pedazos ahí todavía me falta acomodar una que otra cosillas pero pues de mientras ya está bueno ya estamos probando para ver qué tal se ve si necesito un cambio de cámara o de plano necesito alguna otra cosa no pidan todavía una capturadora porque saben que están muy 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 únicas pero bueno les dejo con esta pequeña introducción y espero que les guste si les gusta pues denle un pequeño like y a ver qué pasa más adelante ah 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 Bueno pues espero que les haya gustado Mucho este gameplay A pesar de haber sido grabado Con mi escasa cámara Pero uno hace el intento Y obviamente agradecería Su like, sus comentarios Y alguna dudilla o pregunta Respecto a algún juego de 3DS Estará bien respondida De mi parte ha sido todo Esperando que les haya gustado Nos vemos en la que sigue Chao